maría qué tal muchas gracias por invitarme nada muchas gracias a ti entrevista de cinco preguntas quieres presentarte un poco bueno te leo tus derechos cinco preguntas tienes un comodín y luego me puedes hacer una pregunta si lo deseas vale bueno pues farmacéutica asesora nutricional también médico en divulgadora maría squad fit en redes sociales maría casas y me dedico a la divulgación en redes sociales tema pues nutrición entrenamiento suplementación también me dedico a la formación online también nutrición y la verdad es que es mi auténtica pasión y un poco mi objetivo de todo esto es desmontar mitos y ayudar a la gente a conseguir su mejor versión en base a cosas lógicas coherentes y dejar un poco de lado los extremismos es un poco la filosofía por criticar dietas analizo dietas me gusta llamarlo más así porque a ver también puede ser una crítica constructiva porque yo creo que también una crítica también ayuda al crecimiento y a la evolución si no nos criticásemos ni cuestionásemos las cosas cómo podríamos mejorar siempre lo foca desde el lado constructivo sí exacto es que has abierto esta sección que estoy ahí pendiente y le comenté te has metido aquí en mi terreno y además fue hablar él y de repente se desató el caos y yo madre mía va a ser que sí muy bien buena presentación pasamos a la primera pregunta venga estoy lista quiero que hablemos de tus comienzos en las redes sociales porque se te vio vinculada al proyecto de power explosive team fuiste integrante y quiero saber un poco cómo fue el proyecto cómo fue tu percepción personal y cómo terminó vale todo empezó pues yo quería escribir para el blog de power explosive yo empecé a interesarme por el mundo de la nutrición mientras estaba estudiando farmacia y la verdad es que el blog de power explosive me pareció una ventana estupenda para poder darme a conocer y también un poco para evolucionar yo en principio me dedicaba a simplemente escribir artículos sobre nutrición y david dio como esa puerta de entrada al tema del entrenamiento y vincular un poco con la nutrición y me pareció súper guay entonces a raíz de eso debe ser que bueno empezó el apocalipsis también a la vez había otros chicos que también vieron la misma oportunidad y pues a david se le ocurrió la idea de forma un equipo y la verdad es que al principio todo súper bien la verdad es que formamos una piña increíble formamos el equipo de power explosive team y empezamos a grabar en youtube que es posible que el proyecto no tuviera el crecimiento esperado las expectativas mira te digo una cosa al final tampoco creció mucho para el canal pues llevamos a 100.000 en poco tiempo pero pero la vez mira quién era no lo veo un crecimiento bueno claro también es la frecuencia de subida de vídeos varios integrantes para mí no fue un poco desde mi percepción claro a ver es que ten en cuenta que para mí era todo nuevo david era como no sé una figura de referencia y claro yo salí en un canal de youtube que me habían tantas personas para mí era algo impresionante en ese momento tú en las redes sociales yo tenía una cuenta de instagram a nivel personal que poco a poco fui enfocando al tema pero era una cuenta pequeña en ese momento sí sí tenía menos de mil incluso cuando no traste una buena subida gracias a partir del canal de power explosive team pero tampoco te creas que mucho hasta tres mil o por ahí no es poquito sí o sea no crecí demasiado de hecho crecí más por un meme que subieron el famoso meme que te estamos diciendo de david y yo hablando y que salía un meme y bueno pues ese me dio como mil seguidores en un día y dije que está sucediendo y no mucho más de hecho fue un poco más un crecimiento progresivo a través de los campus que hicimos la gente que íbamos conociendo y también las menciones que nos iba haciendo david en instagram enseguida que david mencionaba en instagram se notaba muchísimo entonces claro la gente ya nos empezaba a conocer el canal ya empezaba a visualizarse más dar más visibilidad al canal y entonces claro en ese momento pues ya empezamos a crecer vale y qué pasó para que salieseis la desbandada no de a ver yo creo que el principio del fin fue que abrió el centro entonces a raíz del centro yo desde un punto de vista personal noté a david muy alejado o sea david era una figura que pero porque no podía abarcar con claro no claro pero o sea ya no era tanto mi amigo o sea sí que seguían siendo mi amigo pero como pasó de ser nuestro amigo y nuestro igual a ser nuestro jefe y fue como un cambio muy diferente no o sea si te acostumbran a darte claro y muchas promesas de vamos a reventarlo no sé qué yo tenía mucha ilusión por el proyecto y de hecho pues mi enfoque profesional era ser parte del equipo power explosive y dedicarme a nutrición en mujeres en el equipo power explosive y crecer con él eso era lo que yo quería hacer pero claro y luego vi que se creó el centro empezado a ver mucho pues que la gente no estaba a gusto no estaba contenta david se había alejado mucho yo a david ya no le veía le veía muy nervioso que yo entiendo que abrir un negocio tan grande tan importante y después de todo lo que le costó lo entiendo pero claro yo desde mi punto de vista egoísta claro decía jolín es que ya no es lo mismo ya ya no es lo que era no éramos como el team así como que éramos inseparables que todo en conjunto y ya pues se disgregó se fue disgregando empezó a ver como tensiones y yo sencillamente decidí que me iba a apartar que dije mira no no creo que yo ya no me siento integrada no me siento parte de este equipo pero si lo piensas gracias a ello ahora tienes tu marca personal propia no a ver david esa david ha sido un punto de inflexión en mi vida he aprendido infinito gracias a él y le estoy ultra agradecida además para mí yo le tengo mucho cariño le tengo mucho cariño y siempre le tengo mucho respeto y gracias a él pues somos lo que somos realmente entonces podemos dedicar la cosa se enfrió pero tampoco hubo ahí una crisis interna ni no o sea que él tenía unos proyectos y nosotros teníamos otros teníamos otras ideas entonces pues diferencias nos separamos vale por mi respondida si quieres añadir algo más nada en principio ha sido muy política políticamente correcta o no o sea a ver realmente sí que es cierto que a mí me hubiese gustado que todo hubiese evolucionado y yo considero que lo hubiésemos reventado porque éramos gente buena potencial potencial había mucho claro que al final erais varias personas interesantes y cada uno pues como que abarcaba un nicho diferente en otro en tu caso farmacéutica dietista luego tenías aneco que es licenciado o sea como que claro y todo el mundo aportaba diferentes puntos al equipo que yo creo que no era incompatible tampoco con cada uno desarrollar su marca personal o sea a ver ya si a mí no me importaba yo iba a crecer pero mi enfoque principal en ese momento era el equipo de david imagínate lo que hubiésemos o sea es que sacamos un curso de formación y es que lo reventó pues qué pena uno y a mí me dio mucha pena sí 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 pasamos a la segunda pregunta por ahora fácil sí 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 ha sido muy políticamente correcta esta vez por dónde me sales qué pasa con la polémica con pobre alba noboa qué pasa que te dedicas a criticar a la muchacha y cómo come a ver metiendo en las cocinas ajenas ahí a ver cuéntale un poco bueno todo comenzó básicamente yo subí el vídeo y alba vale por contextualizar alba noboa es una chica que practica powerlifting y se está preparando para una competición y que quiere ganar un kilogramo de peso corporal en un mes mes y medio bueno un encanto de mujer hola qué tal sí 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 es súper maja y una cosa no quita la otra no sea de hecho o sea yo tenía pensado hacer el análisis de su dieta porque mucha gente me lo estaba pidiendo realmente había más gente pidiéndome analiza la dieta de la Alba noboa que la de Lara Ibarra que también la tengo en el canal pues la de Alba era como Alba 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 y yo bueno es evidente que todo el mundo lo preguntaba por 4000 calorías tenía un vídeo de 4000 calorías 3000 calorías a ver yo la veía y decía es una chica bajita pequeñita yo sé lo que consumo y sé que desde hace 5 años llevo a chicas vale sin haber visto tu vídeo me va a meter aquí entre los pantanos sí a ver si la energía es mucha la energía metida pero si el porcentaje de grasa no se dispara a ver pero más no es necesariamente mejor o sea a nivel de salud pero por qué vas a forzar más la máquina si con menos funcionas igual pero es que si se está si estuviera pasando no acumularía a ver si no o sea es que no es sólo la grasa es también a nivel de salud tú piensa que cuanto más consumes a nivel metabólico más oxidas entonces a nivel de envejecimiento inflamación y todo eso no es positivo de todas maneras el mensaje es primero que yo puedo entender que de forma puntual la chica no creo que necesite tanto insisto y me reitero porque con menos funcionaría igual de bien y además ella es curioso porque no sólo en ese vídeo que también en otros vídeos afirma que está pesada que le cuesta llegar a las calorías que tiene que estar pendiendo y es claro obviamente que te cuesta entonces claro a ver yo llevo llevando a chicas durante muchísimo tiempo y las chicas si tú comes bien con 1600 1800 depende del objetivo 2000 2200 las chicas están hasta aquí de la comida entonces claro la fantasía de comer 3000 calorías a una chica que se está privando un montón y come 1200 1000 pues claro le parece como el sueño o si no sabes distribuirte bien las calorías vale entonces porque no es lo mismo comer 2000 calorías de una forma que en base a alimentos de baja densidad calórica que te sacian un montón no es lo mismo entonces claro 3000 calorías puedo comer lo que quiera ojo cuidado no puedes comer lo que quieras y eso no es lo que tú necesitas ni tienes por qué envidiarlo entonces mi mensaje era el siguiente tú tienes que comer lo que necesites ni más ni menos creo que Alba se está pasando objetivamente creo que se está pasando y creo a ver yo sin ser su coach y ver su respuesta no te puedo afirmar pero es que la chica está diciendo que le cuesta vale cuántas estaba metiendo aproximadamente pues 3000 3000 yo estimé porque decía que era intuitivo y yo a ver intuitivo hay una hay una posible desviación yo calculé en my fitness pal una estimación que me puede ir para arriba o para abajo 3300 o por ahí vale cuánto consideras tú que deberían rondar ella ahora mismo en 2500 estaría perfecta tampoco le has metido un hachazo drástico claro pero es que el problema aquí también que los objetivos son muy diferentes quizás a lo que tú acostumbras al final el tema de la fuerza la alimentación será un poco de claro hombre a ver también depende del objetivo si lo que quieres es pesar más y levantar más perfecto y eso se deja constancia en el vídeo pero generalmente la gente quiere o sea primero la gente hay una epidemia de sobrepeso obesidad y una pandemia mundial entonces claro la gente busca perder grasa entonces no se puede decir que las chicas no tienen que comer pero que las chicas tienen que comer esa barbaridad es un mensaje equivocado ya entonces sencillamente yo no te digo lo que tienes que comer busca lo que cuadra para ti lo que yo creo también que ha pasado con la gente está muy sensible con el tema de que hay muchos trastornos de alimentación entonces la gente está muy sencillo en plan de esta chica viene a decir que hay que comer menos cuando el problema siempre ha sido que las chicas han comido muy poco y te han atacado por ahí y sabes cuánto trastorno de atracón hay si encima normalizamos el comer tanto es que se puede coger de los dos lados realmente yo tengo una amiga de hecho que se dedica a trastorno de la conducta y el vídeo le parece estupendamente o sea no vio ningún tipo de disparador y la crítica por donde ha ido por donde te comento yo no pues ha ido por varias cosas pero generalmente porque yo estaba diciendo o sea ponían palabras en mí que yo no había dicho ellos decían que yo no que yo decía que la gente no tenía que comer que las chicas tenían que comer dietas muy bajas en calorías y yo no dije eso yo dije que 3000 calorías era mucho y que no podía dar un mensaje de consumir 3000 calorías que ella decía en todo momento que es lo que consume ella y tal pero yo sacando las conclusiones del vídeo y analizando la dieta dije mira es demasiado para ella y de hecho pues había muchísimos puntos a favor es que como que la gente solo se queda con lo malo y es como puntos a favor puntos en contra los puntos en contra que es lo que la gente dice que dice mal pues no hombre si la chica necesita comer menos porque necesita comer menos entonces claro ay que mala eres porque estás diciendo que comamos poquísimo yo no estoy diciendo que comas lo que necesita y ya pero claro que pasa que yo entiendo y ella se lo tomó súper bien pero luego a los 15 minutos parece ser que toda toda la avalancha de sus seguidoras vino hacia mí y ahora resulta que todas las chicas consumen 3000 calorías y claro dije a ver es que tres meses son muchas en verdad si lo piensas es una barbaridad la chica normalmente cada chica a ver esto hay que decirlo abiertamente las chicas tienen necesidades inferiores normalmente pero no pasa nada normalmente menos peso corporal o sea menos masa muscular en porcentaje son cosas obvias bueno pues a la gente la sentado muy mal y que cree que es un disparate y que yo estoy induciendo a que las chicas coman menos y que las chicas no tienen que comer y yo 2000 calorías no es comer es que vamos a ver 2000 calorías bien comidas te hinchas a comer claro si te pones 330 gramos de ñoquis en una comida pues obviamente pero empiezas a tirar de arroz de verduras de fruta y te hinchas a comer claro y bien y nutritiva y una dieta equilibrada y ajustada a tus necesidades y sin pasar hambre y sin necesidad de envidiar nada entonces el chico este se lo tomó a mal porque le lleva un coach entonces Adri que es el chico que la lleva hizo ya la respuesta y a ver a mí no sinceramente no me suele importar estas cosas pero claro fueron 20 historias seguidas en un día y todo el ejército y entonces dije vale tengo que dar una respuesta porque a ver no quiero que se malinterprete mi mensaje pero si tuviste alguna falta de respeto en ningún momento no te hizo que la gente la vorágine la gente a bueno si me dijeron que yo no tenía moral que tenía una falta de ética que iba a desarrollar tcas y sí y trastornos de la conducta alimentaria de las mujeres siendo dietista titulada así que como esta chica era dietista que no se lo creen y es como y has tenido apoyo por gente de tu sector bueno increíble además el mensaje era muy diferente médicos incluso o sea mi público es diferente tengo más gente que es más mayor y el mensaje era más maduro de la gente que me apoyaba no me decía ahí te apoyamos te queremos no no me daba argumentos de peso y me decía cosas que tenían sentido y lógica los otros simplemente eran ataques entonces claro si una persona empieza atacándote yo no lo leo yo no voy a perder mi tiempo además que son personas que no te van a escuchar y ya tiene una posición hecha y no van a escuchar más nada entonces dije mira yo no voy a perder mi tiempo yo doy un mensaje a mi gente y a la gente que escucha a la que le puedo ayudar que de hecho hay mucha gente que la seguía a ella y me ha seguido a mí y joe aprendí muchísimas cosas nuevas entonces todo tiene su lado positivo y la idea también era que la gente pues conociese que yo también les puedo enseñar entonces claro la gente me apoyó un montón y me sentí muy aliviada claro escucha siempre lo mismo claro tú revisas el vídeo y dices yo creo que fue bastante correcta te hacen como dudar no decir pero bueno que lo vuelves a mirar como si fuese una barbaridad pero sacar de contexto internet y polarizar en plan exacto en plan si yo creo que la gente tiene como muy todavía aferrada la idea de bulk cut bulk cut todo el rato así y yo creo que la gente en este caso está muy sensible con el tema de que las mujeres han venido comiendo muy poco entonces pero eso tampoco es tu culpa que le estás pidiendo un poco de conciencia y un poco de pues lo que necesitas no ni mucho ni poco lo que necesitas punto que va a ser más o menos un punto de la persona punto pero es que la gente que me sigue es que sabe perfectamente que además yo no soy para nada decir consume 1200 o dietas ultra hipocalóricas que soy lo contrario si me permites comentar si yo he llegado a leer por ahí un poco porque claro me metí un poquito en la vorágine para ver que se comentaba en plan de es que esta chica está siempre obsesionada con con la grasa no como con las calorías no en plan de que como que tú a lo mejor contigo misma que estás muy en plan siempre con la grasa corporal en serio sí sí he leído eso pues no a ver como que sí a ver una cosa soy yo y los objetivos que yo persiga a mí ahora mismo con mi porcentaje graso estoy increíblemente contenta y a gusto entreno con fuerza me siento con energía y estoy saciada y tengo pues ahora se dice una relación con la comida como si fuese una persona no pero tengo una buena conducta alimentaria y estoy saciada como de todo ya otra cosa es que la gente piense que yo quiero que todo el mundo esté con mi mismo porcentaje graso no yo la gente que esté en un porcentaje graso en el que esté saludable y se sienta bien y ya es que no hay que darle más vuelta al asunto pero a la gente le encanta el drama o sea algún día subo mi dieta y me la analizas sería increíble y me quites caña sería increíble yo te doy caña dime lo que quieras he hecho he hecho venga bueno pero igual te llevas la mano a la cabeza bueno y como galletas y todo bueno pues te van a caer vale que tal que tal lo llevas bien te vas a gusto es que mucho mejor si estaba bastante nervioso al principio te lo esperabas peor nada no sé porque confiaba en ti confiaba en mi si si tienes que ser buena gente o mala gente buena gente si si lleva toda la semana haciéndome la pelota que mentira yo te digo que no voy a recoger cada vez que las preguntas ya están elegidas y ya en plan no la verdad es que eres un buen tío y tal no no en serio yo además que saque la chicha que tenga que sacar vale pues esta es muy suave porque quiero que sea una pregunta pues muy personal en el sentido quiero que hables de ti quiero que me cuentes un poquito eres feliz esta me encanta esa pregunta uff a ver es que la felicidad es un término ambiguo no es que una persona esté en un estado de felicidad continuo no estoy contenta con el rumbo que está llevando mi vida ahora mismo pues bueno pues sinceramente podría estar mejor porque porque sí que es cierto que siempre estoy con algún problema de salud que si los ojos que si me molesta la cadera que no sé qué no sé cuán como afecta en la salud te das cuenta claro y la verdad es que me siento mal mudarme por el tema de la salud me he venido a otro sitio y bueno no me siento muy a gusto quiero irme de hecho estoy planeando un cambio y ha habido mucho trabajo y también este año he decidido apostar por mí por mi salud mental y por contratar una psicóloga que ha sido creo la mejor inversión de mi vida para o sea todo el mundo tiene sus problemas eso tiene que entender la gente una bella y la verdad es que ha sido la mejor inversión porque me ayuda a cosas me dice muchas cosas lógicas pero me ayuda a entenderlo y integrarlo y también me da muchas herramientas en mi día a día pues yo siempre tenía un problema de autoestima muy grande no a tema físico sino a nivel pues un poco de que nunca me siento suficiente para la gente no sea a nivel profesional no soy lo suficiente siempre intento pues una imagen muy poderosa en serio mi mente es diferente tengo como una dualidad aquí interesante es como el sabotaje la gente menos eso es muy típico sí sí pues tengo ahí una parte de mi cabeza que es malvada estamos intentando ahí que bueno pues lo estás tratando ya sí y también pues tema de estrés ansia tenía mucho agobio encima con mucho trabajo mucha responsabilidad ser autónomo es a veces agobiante eso te quería preguntar de qué vive mario cuenta un poquito así donde sacas vale fuentes de ingresos creo que tienes varias no si una persona que diversifica bastante sí sí porque si todo lo pones en un poco es mucha presión si algo va mal en ese momento ya te empiezas a asustar y te asustas igualmente aunque no sea la única fuente si es la que te da mucho yo te puedo decir más o menos a día de hoy un 40% de mis ingresos vienen de asesorías online y luego otro 40% viene de audio feed de las formaciones que doy de audio feed sí porque ahora estoy formando yo que piensa que audio feed ahora está un poco de capa caída coño pues estamos haciendo formaciones a futuros dietistas para preparación de pruebas que salen en la comunidad de madrid sí la polémica esa que me metí yo ya no me acuerdo casi me extraño que no dijeses nada de la versión de dietistas que hemos sacado ay no sé es que tengo muchos fientes abiertos y no me da necesito un ejercicio que me ayude no me puedo pegar con todo el mundo yo solo además fue gracioso porque dijiste audio feed está muy calladito y yo pensando madre mía vamos a sacar el TPD se lo están ocultando a este sí 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 y nada pues estoy informando a mucha gente y es una responsabilidad es que de audio feed he hecho varias bromas porque hubo una temporada que era como bastante frecuente verles en las redes sociales y ya de gracia abraman plan te lo regalan con el cola cao típico de comprar 5 kilos de cola cao y un año de suscripción gratis a audio feed porque hubo una temporada que rollo marketing imagino una inversión tocha y audio feed te salía hasta en la sopa sí 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 y muchos influencers pues se asociaban entonces era joder con audio feed me pasó también con process hubo una vez que yo acabé arco de process porque era todo el mundo estaba con process entonces al final cuando a ti no te pasa a mí me pasa que cuando algo es muy repetitivo y está como de moda y a mí me lo ofrecian como dos o tres veces y dije no tú estás con? con live pro vale cara ya es como la chupi pandi la marca de la chupi pandi estáis todos ahí bueno sí yo estoy un poco más fuera hostia a ti nunca te he incluido como de chupi pandi no claro te has librado eh claro te la quema bueno cuéntame tus fuentes de ingresos bueno pues eso asesorías audio feed y luego ya un remix de entre comisiones ya bien sea de pues live pro de una marca de una amiga que saca ropa deportiva que la ayudo la verdad es que a ver dilo si quieres la marca es de Kylie Sinwear que es marca deportiva que la verdad es que está bien está vestida así de ella súper cómoda no si te digo yo que además que es buena eh y el punto es que también luego tema libros y formación la formación de mis cursos online de nutrición deportiva o sea pero eso no va con audio feed eso es tuyo eso es mío ya estás metida en muchos sitios no? si y ahora encima estás dándole caña a youtube si o sea se ve con ganas de crecer si 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 maria mentalidad de tiburón 100% si 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 me alegro la cuestión es organizarse y asignar tareas para cada día bueno ya ves mi escritorio que está lleno de calendarios y cosas si 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 me alegro tía te va bien entonces o sea si lo que pasa es que podría trabajar un poquito o sea estaría guay planteatelo como un temporal si yo también me estoy dando mucha caña pero siempre pienso llegará un día en el que pueda relajarme gracias al trabajo previo no? si si totalmente a ver eso una inversión a largo plazo y claro labrarte el futuro no? de alguna manera y lo disfruto o sea realmente todo lo que hago lo disfruto si no no podría estar tantas horas es que si aflojas seguro que luego te aburres es que empiezas a tener como mucho tiempo libre y dices coño y que hago? me prepara un cursito de estos no? si si no de hecho pues cuando termine una cosa voy a empezar con otro curso y el segundo libro así que pues eso muy bien así que si 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 algo más que añadir? pues nada yo creo que llevo como todo bueno también eso lo que es la creación de contenido y tal pero eso no me reporta dinero eso es como bueno sigo sacando preguntas lo mejor y lo peor de ese estilo de vida donde vives de todo lo que generas pues lo mejor y lo peor lo mejor es que me gusta y lo disfruto y he trabajado para terceros y y es otro rollo o sea no tiene nada que ver yo es que el sentimiento de autorrealización con una marca personal es algo que no se puede describir si si el otro día lo estabas viendo la emoción constante es que yo soy lo que genero si si y ves como estas evolucionando creciendo aprendiendo sientes que avanza exacto yo los últimos meses de la farmacia es que sentía que me moría por dentro porque todas las horas que estaba ahí eran perdidas de tiempo y yo estaba maquinando todo el rato lo que iba a hacer después y era como es que no tengo que estar o sea tu llegaste a trabajar en una farmacia si si durante tres años si si ah que maja si 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 y lo que pasa es que no me no me reportaba ningún tipo de sentimiento de autorrealización ni tampoco estaba aprendiendo o sea llegué a un punto en el que no aprendí nada más un poco contacto con la gente también desarrollar empatía y tal pero el tema de la clínica además a mi me entristece mucho ver a gente fastidiada no lo llevo bien ya claro y no pero que trabajar para terceros te ven además como si fueses no sé como no si no tuvieses alma no es como vale tú vienes a trabajar y me da igual tu vida tus circunstancias si estás mal yo si tenía migrañas si yo si tenía migrañas que llevas no sé cuántos días sin venir y yo es que no me he levantado de la cama porque me duele la cabeza por ejemplo y dices joder si pero también cuidado con ser tu propio jefe que también te das caña eh si si cuando eres tu propio jefe ojo eh yo que yo me pego un veranito y decir hostia eh si si yo me he explotado más a mi mismo que lo que venía claro pero no es lo mismo no es lo mismo porque sabes que lo haces porque te da la gana nadie te lo impone pero pero te evita a veces eh si si no si si es complicado a veces eh yo tengo que osea yo tengo que agendar el tiempo libre obligarte a tener recreo si si y se acabo es que es así y si no lo hago de verdad que es que luego además rindes peor si acabas petando si si de temprano si si vale pasamos a la cuarta vamos un poco rápido no si si te has vendido como quieras si si charladora que vamos a estar aquí bueno bueno pero es que tú también me habías dicho es que tengo unas preguntas no se que no pero yo creo que tampoco tienes nada así que sacar no osea lo estoy dejando para el final ah vale 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 venga no pero tampoco es nada de otro mundo vamos pero vamos yo creo que eso buscada por la policía por ahora no que sepamos si no consumo 3000 calorías a ver que pasa a ver ahora como han sido estas declaraciones a ver si se toman bien o te viene otra vorágine no yo es lo que digo siempre quien quiera entender que entienda y yo siempre me voy a poder equivocar pero que me den argumentos de peso que me hagan cambiar de opinión pero si me atacan y me dicen lo mismo todo el rato no voy a cambiar de opinión y que no pongan palabras en tu boca que no has dicho exacto eso es el problema de internet muchas veces sacar de contexto las cosas pero en que momento he dicho eso ves el vídeo pero dices que a la gente le encanta polarizar es como que a lo mejor es más sencillo para la mente humana decir yo creo que si exacto como que no conciben el hecho de que hay grises si 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 en plan un extremo u otro si 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 bueno creo que eso ha quedado bastante claro vale y si alguien tiene algún problema que venga a mi cuarta pregunta me gustaría que como farmacéutica y dietista me dices tu opinión sobre el intrusismo dentro de la comunidad fines en general porque tú eres titulada y se ve gente que pone dietas cuando es algo yo creo que la dieta puede ser más peligroso que el entrenamiento en cierto modo un mal asesoramiento entonces hay mucho intrusismo y tú eres titulada entonces quiero que des tu opinión pues yo soy de la opinión que da igual en verdad en el sentido cuidado me explico cuidado me explico el título es algo que es un papelito que no certifica que sepas absolutamente nada sacarse el título de dietista es muy fácil es extremadamente fácil el contenido está desfasado y no te prepara para absolutamente nada yo lo hice por mero trámite pero realmente no me ha aportado absolutamente nada o sea algo sí algo aprendes no pero nada que te aporte ser mejor profesional y tratar con la gente eso te lo da la experiencia y el trato humano y eso es muy importante porque mucha gente que tiene muchos títulos y gente muy profesional que sabe mucho que yo digo pues gente que se dedica a los estudios y que investiga no sé qué genial pero luego el trato con la persona es diferente y entender que no es una máquina que no todos son papers sino que que luego tratas con personas con un contexto que viven en sociedad entonces tienes que entenderlos el problema del intrusismo que no es tanto intrusismo es que todo el mundo puede hacer de todo y a ver que tengan un papel o no a mí me da igual si una persona lo hace mal me sigue pareciendo igual de mal sea dietista, nutricionista, médico me da igual ya entonces yo sinceramente he visto a mucha gente que tiene no sé cuántos títulos y me vienen los pobres hechos un desastre con un miedo luego se estigmatiza un montón a que los influencers y las asesorías online son un timo que te van a quitar el dinero que luego pasan de ti que no hay contacto que no me termino de fiar gente ya encima más de pues 40, 45 no se fían porque han tenido unas experiencias que hay veces que les han impreso cualquier disparate y dicen ala, tiramillas o los típicos retos de transforma tu cuerpo en tres meses dietas personalizadas y yo a ver cómo va a ser personalizado si lo has soltado a discreción a toda la población claro cómo va a ser personalizado yo te digo una cosa en mi vida he hecho una dieta igual es imposible automatizarlo es imposible y mira que he pensado cosas pues para agilizarme el trabajo una base puedes automatizar ¿no? una pequeña base pero es que loca a ver sí hay ciertas cosas que sí pero lo que es la selección de alimentos y todo eso las cantidades las cantidades al final tienes que ponerte delante del papel y hablar mucho con la persona y saber qué es lo que necesita y aún así te vas a equivocar y lo vas a tener que adaptar porque la gente es así y no hay nadie que sea igual que otro hay gente que es más tolerante hay gente que acepta más pero hay gente muy exigente y hay gente que no no tiene tanta disponibilidad a mí me fastidia mucho en el mundo del fitness la gente cree que tiene todo el tiempo del mundo la gente para cocinar hacerse unos platos no sé qué y luego la gente no tiene tiempo de vivir ni tiempo ni ganas y claro dice yo quiero que la cosa esté sencilla rápida y no tener que pensar claro que es luego que se encuentran pues la comida que no es de buena calidad pero claro hay nuestro papel de enseñar que también cuando te contratan no es tirarle una dieta es enseñarle a comer ya para que luego nos diga llevo no sé cuánto tiempo con fulanito he terminado he conseguido mi peso ideal y ahora qué hago pues volver porque no sabes comer ya pensaba que vas a ser más dura yo a ver si estoy de acuerdo que la experiencia todos nos hemos dado cuenta de que tú lo que sea un electricista titulado recién titulado la primera semana no sabes ni por dónde dar el aire coges a uno sin titulación que lleva 40 años siendo electricista ¿a quién le darías la responsabilidad de hacerte el trabajo? claro yo estoy de acuerdo lo que pasa que es que hay una gran variedad de posibilidades ¿no? porque claro tú dices un dietista titulado puede ser un mal profesional sí pero a lo mejor esa base por lo menos no le hace ser temerario vamos a ser un poco optimistas vale en cambio una persona que no es dietista y encima es mala a lo mejor es que esa sí puede ser peligrosa pero entiendo el punto pero cosas como por ejemplo que un médico no pueda hacer una dieta o que un farmacéutico que damos un montonazo de asignaturas de nutrición y realmente yo aprendí mucho más en la carrera a ver la regulación o sea eso es el problema de base pues académicamente ya está el problema ahí o sea eso está claro claro la verdad que sí pero a mí no me importa tanto el título de hecho me parece que hay demasiada titulitis en España en plan que tienes que tener título hasta para yo que sé poner la mesa y sentimientos superior ya también con los titulitos sí sí a mí me importa gente humana que te entienda que sepa trabajar que tenga experiencia que sepa hacer de todo versátil actitud no una persona que ay tengo no sé cuántos títulos y luego igual eres una ratilla de laboratorio que solo o sea solo se te da bien estudiar y hacer experimentos claro pero luego el trabajo de campo no es lo tuyo claro claro entonces muchas matices está claro exacto vale yo creo que ya ha respondida pasamos a la última venga como vamos de tiempo bien vamos bien de tiempo sí la última mira te voy a ser sincero me caes muy bien María y no sabía cómo formular la pregunta oh dios mío sabes cuál es no porque tú y yo nos conocimos por un vídeo que hice hace tiempo donde hablaba un poquito de como 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 dije es que tampoco me acuerdo pues cómo se exponían las chicas en redes sociales para para ganar likes y seguidores y todo eso entonces yo te quiero preguntar tú tuviste quizás un cambio de vamos a decir estrategia en las redes sociales buscando un crecimiento como todos claro igual que yo igual que tú todos buscamos el crecimiento en las redes sociales porque es lo que queremos y tú tuviste un cambio quizás de estrategia es complicado porque cuando tú empiezas no sabes nada qué es lo que pasa yo precisamente me dedicaba pues a estudiar en ese tiempo que yo tenía 10.000 seguidores me acababa de desvincular del equipo Power Explosive yo estaba un poco perdida porque mi crecimiento había sido mucho por David entonces claro dije joder y ahora cómo lo enfoco entonces claro mi hermano dio pues una posibilidad de ayudarme con la cuenta y enfocarlo una forma yo confié en que claro tenía algo de sentido porque crecimiento hubo ahora bien el crecimiento a costa de que yo no estuviese a gusto con el contenido que subía y a costa de o sea se están haciendo unas fotos vamos a decir más sugerentes de lo que a ti te gustaba sí que tampoco era la gran historia pero tampoco era un drama siempre fue una foto relativamente artísticas o sea se me van a parecer de calidad del sentido pero para que la gente lo entienda daban una imagen que yo no quería transmitir yo quería ser mucho más didáctica más de figura de divulgadora no quería ser la típica chica mona quería ser una figura de referencia a nivel de consultar de decir yo respeto a María y quiero consultarla y quiero que ella me aconseje no ay mira que mona la influencer esta y es que además el problema de estas estrategias de crecimiento es que luego aunque des muy buenos consejos la gente no sé por qué te percibe de una manera diferente y te hace menos profesional de lo que eres en vez de centrarse en lo que has dicho exacto entonces hubo un crecimiento brutal se notó muchísimo tuviste un boom sí sí hubo un crecimiento brutal pero yo no estaba a gusto yo no estaba a gusto porque yo no quería hacer eso yo no quería ser esa chica que veía en mi feed yo quería ser María la figura de referencia a nivel de nutrición fitness y desmontar mitos y lo que a mí me gustaba y me llenaba entonces claro tuve que separarme de por aquel entonces mis socios y enfocar el canal de otra forma yo creo que fue un error del cual voy a aprender mucho pero vale de que año estamos hablando de ese punto de inflexión yo diría 2017 2018 o sea 2018 ya fue como el crecimiento vale digamos que 2017 fue 2018 fue donde se subían fotos que no te hacían sentir cómoda 2018 y 2019 y a partir de ahí cogiste tú las riendas de la gestión de las redes sociales de la estrategia de crecimiento y todo vale no te lo tomes a mal pero no recuerdo esas fotos vale pero a día de hoy consideras que ya no implementas esa estrategia a ver porque yo si te soy sincero a ver que quede bien claro yo respeto por completo te lo digo de corazón lo respeto es súper respetable de que si sabes que algo funciona pues lo puedas implementar mientras no te metas con nadie sea contenido evidente pues cada uno puede hacer lo que quede en ese sentido claro yo considero consideras tú a día de hoy que si pero el enfoque es diferente el enfoque es diferente pero aceptas en cierto modo de que tú eres consciente claro de que eso tiene demanda y es una forma también de crecer claro pues igual que un chico llama más la atención no al final yo creo que las personas utilizan los atributos pues el que es inteligente utilizará la inteligencia y el que a lo mejor si sabe que la imagen vende y tienes un buen físico pues a ver y es que si te dedicas a esto claro tiene que estar un poco alineado imagínate que yo tuviese pues una obesidad no podrían a mi respetable me parece 100% pero yo si te soy sincero me permites serlo y no te ofendes yo si considero que siga habiendo un poquito de de buscar eso de buscar esa demanda es que es complicado porque hay que tener un equilibrio en el que tu cuenta se siga visualizando y sigas llamando la atención para que no se caiga todo claro porque si tú solo haces contenido didáctico y dejas de lado el físico y ese componente de wow voy a seguir esta chica o sea nadie sigue a una chica porque oh que consejos más buenos además como la gente está tan acostumbrada a que les sorprendan ellos bajan el feed entonces si no les llama la atención algo no se van a parar no se van a parar entonces claro a mi me parece a mi me encanta la fotografía me encantan las fotos creo que a día de hoy te sientes cómoda con las fotos sí exactamente entonces eso es perfecto si tú te sientes cómoda y sabes que te reporta un crecimiento ahí está exacto el problema era antes es una pequeña línea que si se cruzan pues es que claro es peligroso ¿no? porque la gente deja de tomarte en serio no te siguen porque te tengan como referente sino como que les pareces muy mona y les gusta mirarte pero es que te sientes valorada a día de hoy sí sientes que exacto te ven como un profesional una profesional hay trabajo que hacer pero sí pero sí te lo dicen también los clientes vale esta era la pregunta es que de verdad me está dando mucho reparo ¿no? formularla porque no sabía que términos utilizar al final digo le voy a decir sugerente a ver realmente yo te entiendo porque se puede enfocar de muchas maneras ¿no? hay gente que a lo mejor dice es que sexualizar bueno a ver es que es un poco bueno es que se podría decir lo mismo con los chicos claro 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 lo que pasa que la mujer está yo creo que como la demanda es diferente ya como un chico a lo mejor hace fotos sugerentes y si a ver obviamente va a tener un porcentaje pero pues sabemos que el público masculino es como es y bueno también que ahora nadie se sorprende yo creo pues que si el OnlyFans y no se que y no se cuantos a mi todos los domingos me hacen la típica de pregunta de oye cuando cae el OnlyFans ¿no? yo tío es como jolín justamente de lo que me quiero separar si claro no te sentías a gusto sería como tienes alguna anécdota así un poco curiosa te ha dado consecuencias negativas alguna vez el hecho de decir pues si no tener el retorno que yo esperaba frente a cosas a las ventas si a las ventas eso lo pensaba yo digo esto es una forma de crecer muy rápida pero luego en convertirlo en ventas no creo que sea tan efectivo porque si te siguen si te siguen por ese tipo de fotografía en el sentido claro luego el tema de las ventas de patrocinios y tal claro es como y yo para que quiero aprender si yo quiero mirarla entonces claro yo me sentía muy mal me sentía muy mal y cuando yo veía eso en ese momento decía no esto se acabó o sea se acabó yo no es lo que querías no no soy yo entonces para qué voy a dar una imagen que no que no soy ya yo por ejemplo si que no te hace tu cambio empiezas a salir también con tu pareja fotos juntos en las que los dos estáis igual dispuestos cosa que a mí eso me parece muy bien o sea si que guay pero ya me he quitado el trámite porque tenía que ver esta pregunta y digo a ver si no se enfada el público porque las chicas también son muy propias a enfadarse con esto aunque lo digas con respeto porque ya sabes a mí lo que me jode de este escenario es la hipocresía algunas veces digo es decir si tú lo quieres hacer por crecer dilo abiertamente y no pasa nada yo estoy en youtube para hacer dinero punto es mi trabajo pero la gente siempre no yo estoy en youtube porque me gusta entretenar a la gente mierda puta tío si no cobras la gente se pida claro y tú no puedes seguir y me jode las chicas estas de que hay personas que les gusta pues ser exhibicionistas van a playas de nudistas perfecto pero hay gente también que lo hace por crecer pero empiezan a enredarse la mente no es que mi cuerpo mis normas no sé qué me siento libre así lucho contra la opresión no vamos a ver se puede luchar la opresión de muchas maneras hay un gran problema en la sociedad sí pero tú esto lo estás haciendo por crecer no te mientas corazón punto pero y no pasa nada es a mí lo que me jode o sea de este tema que te gusta el exhibicionista te gusta perfecto exacto súbelo pero hay gente que no le gusta y lo hace por crecer y ya está válido es válido es válido pero que no diga que es porque me encanta subirse y salir por la ventana también enseñando es como en todo que sean honestos y transparentes que no se mientan a sí mismos punto y luego ya en todo eso que cada uno haga lo que quiera que es respetable totalmente totalmente si no pasa nada vale a ver si no me linchan las chicas chicas el bueno ahora dirán este tío es lo peor no se que que va yo entiendo o sea también hay que ser un poco más flexibles de mente o sea no entender como todo un ataque sino entender a la otra persona su punto de vista y que es lo que te quiere transmitir te parece lógico estás de acuerdo no estás de acuerdo pues díselo o sea conversar entenderos yo por ejemplo la pregunta decirte estás cómoda día de hoy sí ya no hay debate claro si tú estás cómoda no hay debate claro lo que no me gustaría es oír no estoy cómoda y luego porque sé entonces yo como consejo te diría esto no va a durar mucho yo he hecho cosas que no me sentía cómodo y acabas y te sientes mal claro yo mi contenido del pasado no me sentía cómodo y no he podido seguir con ello porque llega un momento en el que te sientes contaminado de ti mismo sí 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 entonces si te sientes cómoda cero debate me alegro mucho si quieres pasamos a tu pregunta sí sí a ver maría te toca la pregunta vale a mi persona vale pues mi pregunta es la siguiente por qué empezaste con youtube cuál es el mensaje que querías aportar o sea cuál es el objetivo de tu canal y cuál es con respecto al que es ahora y qué es lo que pretendes con tu canal wow nunca me han preguntado esto qué te parece yo solo quiero ganar dinero pero bueno a ver los comienzos yo creo que no sabía ni por dónde me daba el aire y yo fui improvisando pero porque sí en plan los comienzos fue porque yo tenía un amigo que subía vídeos y su influencia en mí pues fue como que me picó la curiosidad y dije pues voy a subir también vídeos pero yo de verdad empecé sin ninguna expectativa lo que sí que me di cuenta de que me gustaba entonces fui pues un poquito más haciendo vídeos de manera frecuente pero y qué querías hacer es que te lo digo de corazón que los primeros vídeos no tenía un rumbo definido era en plan pues lo hace tu amigo y dice pues quiero probar pues yo qué sé como si tu amigo hace yoga y dices bueno y cuáles son tus primeros vídeos de qué hablas mis primeros vídeos como lo voy a decir mi amigo era Bilbo Team Jesús Varela entonces como él tenía un método de fuerza pues coño pues voy a probar su método de fuerza y hago una review que empecé así haciendo una review de su método y luego ya dije ah pues está bien esto de los vídeos y empecé a subir más y claro son tantos años que ha habido una transición y he pasado por etapas polémicas etapas menos polémicas ahora creo que estoy en mi mejor momento porque me pasa un poco como a ti que ahora estoy a gusto con lo que hago por ejemplo esto de las entrevistas me llena mucho porque veo que la gente disfruta porque conozco personas porque también socializo un poco que antes era un poco como el ermitaño que no se juntaba con nadie el pirata que iba solo y ahora es como no que la gente vea que pero y qué es lo que quieres conseguir con tus vídeos ganar dinero pero bueno dime algo más bonito no sé un mensaje más profundo ganar mucho dinero a ver mi propósito es crear entretenimiento que la gente disfrute porque yo me siento autorrealizado obviamente si la gente disfruta mi contenido entonces crear entretenimiento y también quizás lo mejor sí que me llama la atención mostrar una imagen más real más decir de coger yo mis seguidores saben que yo cuando he estado mal lo he contado cuando estoy muy bien lo he contado cuando estoy más motivado que un tonto esto lo cuento o sea mostrar eso decir que no que no hay vidas idílicas aquí escúchame que esto tiene muchas cosas buenas y otras muy malas y a mí me gusta contar todo y además no sé y creo que gran parte de del éxito en este momento actual es que cuando tú te muestras y muestras tus debilidades el vínculo que se genera es bestial porque al final te das cuenta de que empiezas a tener cosas en común con la gente que te ve y eso es el mayor vínculo que puedes generar que la gente se siente identificada contigo en cosas malas es el mayor vínculo que puedes creer y yo te digo que haces falta no hay nadie a día de hoy que diga las verdades como son nadie se atreve muchas gracias y es necesario saber la verdad y la gente merece saber la verdad sí hay muchos problemas por eso lo que pasa que ahora sí que es verdad que me sigo metiendo en charcos pero ya no estoy tan enfocado en ese lado justiciero que tenía antes que me generaba hay una dicotomía me genera mucho estrés porque al final la gente te empieza a ver si te desmarcas como un justiciero te empieza luego a echarte en cara si no te metes en todas las polémicas y eso me generaba mucho estrés ya porque al final pues tú eres el que decides de que te apetece hablar de que no pero la gente te presionaba te presiona no pero es que hablaste de esto ahora ha pasado esto tienes que hablar de eso bueno a ver que soy una persona que yo dirijo mi canal sabes que ya he dejado el trabajo ya no tengo jefes hablar de ellos si me apetece la gente te veía como un ente justiciero con la obligación de todo a ver la justicia los que tienen que intervenir de manera obligatoria es un policía un policía tiene que intervenir ante un suceso yo soy un chico que sube videos a youtube claro pero entonces esa presión me acabo saturando es que de ser muy agobiante y luego también que por muy objetivo que tú quieras ser si tú tienes por ejemplo yo ahora considero que tengo buena cordialidad contigo cuando tú te llevas bien con alguien pierdes cierta objetividad y la gente no lo entiende la gente cuando te me echaban cara a cosas digo yo tú ves a tu padre saltarte un stop le denuncias a tu padre es que tú sabes que puedes denunciar a alguien si le ves cometer algo sí sabes que lo puedes hacer bueno pero claro o sea es que ¿cuántos stops has visto saltarse a tu padre? ¿cuántas veces has denunciado? ninguna y luego por las redes si ves a uno subiendo un vídeo haciendo tonto con la moto le critica pero a tu padre cuando salta el stop no todos hacemos eso claro pero y no pasa nada claro pero el problema es que a mí a mí te lo exigían claro y era como y además yo era el primero decir no puede ser objetivo cuando hay emociones de por medio pero si yo quiero a una persona puedo criticarla pero va a estar muy atenuada entonces yo entré en un conflicto decir estoy harto ya no quiero tener la aplicación de criticar a todo el mundo acabé hartísimo y me he dedicado al entretenimiento y ahora creía que se había pagado ahora yo creo que has encontrado un equilibrio muy bueno me meto de vez en cuando a unos fregados sin sentirme con la obligación de ello lo comento de mi opinión intento no ser muy hiriente hago entretenimiento la gente se divierte pero es que tú dices las cosas también objetivas que hay veces que la gente pues se enmascara un poquillo o lo maquilla y es como mira estas cosas son así y eso hace falta porque nadie lo hace entonces a mí me parece muy bien y además que a mí me transmites mucho sentido común o sea la gente no sé qué pensará de ti pero a mí me transmites mucho sentido común pues yo creo que no dejo indiferente a nadie yo creo que hay muchas personas me tienen como una persona cabal a tener en cuenta y luego otros me tienen como tremendo personaje que sus fuentes sobre el otro día me dijeron sus fuentes son la Cibeles y Neptuno sus fuentes de recabar información Dios mío bueno a ver es que no me puedo juzgar a mí mismo no yo sí que es verdad que he intentado transicionar a una faceta más responsable a medida que he ido cogiendo visibilidad pues dices guau ya llevo a varios miles de personas cada vídeo que suba tampoco puedo decir cualquier estupidez porque al final y luego sientes la influencia que tienes cuando tienes un vínculo fuerte con tu comunidad entonces sí que me he vuelto más responsable obviamente cometer errores todo el mundo pero bueno pero hay que seguir para adelante no yo creo que lo estás haciendo bien estás siendo sincero transparente y a seguir mejorando muchas gracias pues nada está muy cómodo eh un placer de verdad le daremos al podcast la próxima vez que venga encantada pues nada chicos voy a dejar sus redes sociales en la descripción muy magia se ha portado muy bien y me vas a hacer alguna entrevista ¿no? sí ahora traeremos algo para mi canal se portará bien me imagino sí 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 y nada chicos espero que os haya gustado mucho y nada chao qué guay sí 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 súper bien súper bien